La vida de Daniela Ospina transcurre entre viajes, partidos de fútbol y cientos de entrevistas. Sin duda, ser la esposa de James Rodríguez la ha convertido en el centro de atención del mundo entero. Pero detrás de la celebridad hay una madre y una esposa ejemplar. Bueno, ahora con la bebé es un poco como rápido todo, pero bueno, nos levantamos, desayunamos, la dejo puesta ya lista, hago mi ejercicio y después por las horas de las tardes que ya nos reunimos con James, tengo un poco de tiempo para estudiar mientras ella hace su siesta. Normalmente ya nos acostamos y ya no es mucho. En medio de esa agitada vida y de todas las responsabilidades, Daniela siempre ha tenido un espacio reservado para construir su sueño de ser profesional. Lo que te digo, mi sueño es, Daniela Ospina es administradora de empresa, entonces así comenzó mi sueño. Pienso que nosotros somos los, como te decía ahorita, los motivadores de nosotros mismos, o sea, nadie nos tiene que motivar para hacer las cosas. Si tenemos claro lo que queremos y a dónde queremos llegar, así se venga el mundo encima, tenemos que intentar llegar a esa meta que queremos. Daniela eligió el Poli-C de Medellín para ser su aliado en la consecución de esos propósitos. Estudia Administración de Empresas en la modalidad virtual de nuestra institución. En el momento que yo decido estar al lado de James, mis papás empiezan a decirme como que, bueno, hay que estudiar. Entonces yo llego a Portugal y veo que te demoras un tiempo estudiando el idioma, acoplándote, y ahí empiezo a buscar por internet este método que lo había escuchado. Y en ese entonces no era muy común porque estábamos hablando de hace cuatro años, apenas estaba iniciando, y descubrí el Politécnico Gran Colombiano. Sí es un sacrificio, pero más que todo es como acomodar tu vida de acuerdo a las cosas que se te plantean. Entonces, como que también ese fue mi inicio de hacerlo virtual, ya que sabía que nos íbamos a mover mucho de país, que iba a ser muy difícil estar estables. Entonces, por eso, desde ahí es mi iniciativa hacerlo virtual, que en cualquier parte donde esté puedo seguir con mis cosas, con mi vida, con lo que yo quiero ser, con lo que quiero hacer. La virtualidad rompió todas las barreras que le impiden ser profesional. Si uno quiere ser alguien en la vida, o sea, tiene que buscar los medios para lograrlo. El momento que yo decido irme a vivir al extranjero, yo digo, o sea, tengo que buscar la manera de yo ser lo que yo quiero ser. Y empecé a buscar y, bueno, la verdad, yo soy muy feliz con este método. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de hacer lo que realmente nos gusta. Entonces, esa es como la mayor motivación que tenemos que tener y, claro, James y todos los que han estado amigos a mi lado me motivan mucho. Y siempre que les comentas como que estudio virtual, la gente es como, wow, ¿y cómo haces? ¿Cómo es eso? No es fácil. Obvio, virtual es mucho más complejo que presencial. Gracias a Dios existe este método porque es que la facilidad que te da, tanto para las personas que estamos afuera, las personas que trabajan, las personas que se les dificulta ir a una universidad por discapacidad, por miles de cosas. Entonces, me parece muy importante este método. O sea, ayuda mucho a las personas. Entonces, ahí es donde nos tenemos que dar cuenta del valor que es esto. O sea, que es lo mismo si le pones el empeño. O sea, si te quieres estar cinco horas estudiando, lo puedes hacer. Ya es una decisión muy personal y lo que yo te digo, no olvidarnos las metas que queremos. Hija de Dios y mamá de Salomé. Así se define Daniela Ospina en su cuenta en Twitter. Pero detrás de ese papel que asume con amor y humildad están sus sueños, esos que cumplirá desde la distancia y con el apoyo del Politécnico Gran Colombiano.